Yo me entero de la trágica noticia el día sábado cuando vuelvo de trabajar llego a casa y veo efectivos policiales todos encapuchados diciendo que tenían orden de allanamiento y querían ingresar a mi casa todos alterados en cierta manera yo en ningún momento me opongo le digo que se calmen porque ha seguido eso llega mi madre y al verse con tal situación como nunca nos había sucedido en la vida porque ninguno de mis hermanos ni yo ni siquiera mi familia tenemos antecedentes de ningún tipo se ve en cierta manera superado por el nerviosismo y yo empiezo a preguntar que se calmen que tengo a mi madre que es una persona mayor que yo estaba dispuesto a colaborar porque no tenía nada que esconder que a todo eso abro las puertas de mi casa ellos me seguían diciendo que tenían orden de allanamiento yo no vi nada, no firmé nada y les preguntaba les pedía información de por qué venían a mi casa y qué es lo que querían porque nombraron a mis hermanos pero no me decían nada no me querían decir nada todo eso pasa en efectivo y no encuentran nada realmente se quedan afuera y yo seguía insistiendo porque mi madre se estaba desvaneciendo a todo eso sale una vecina y dice por qué no le dicen a esa pobre madre de que uno de ustedes le disparó a uno de sus hijos y está internado de gravedad a todo eso yo agarro y me dirijo hacia los efectivos y les pregunto es realmente eso lo que sucedió y no me querían decir nada ocultándome información entonces empiezan con discusiones con mi vecina a todo eso mi madre se desvanece y la corrían para que no dijera nada decían que estaban en un procedimiento procedimiento en el cual a ella un poco más la sacan a los empujones a todo eso ya se estaba poniendo algo tensa la situación cuando yo les pedía por favor que me dijeran por qué iban a mi casa con qué derecho irrumpían de esa manera tratándonos como un delincuente sabiendo que no tenemos antecedentes de ningún tipo ni yo ni mi familia a todo eso siempre negándome y diciendo que yo me calmara cómo me iba a calmar si yo veía a mi madre desvanecerse y ellos no decirme nada no entendían no me querían decir nada y seguían en discusiones con mi vecina hasta que logran sacarla una vez que logran sacarla sale el marido un colega de una radio conocida en Mercedes y le dice yo soy tal persona de tal FM y ellos cuando se anunció así de esa manera automáticamente agarraron levantaron la mano y se fueron porque si no sinceramente si de mí no sé qué hubiera sido porque en ningún momento me quisieron dar información de por qué fuera en mi casa es más yo ni siquiera había una orden de allanamiento y de todo eso ahí me entero de la trágica noticia de que la vida de mi hermano pendía de un hilo y los otros dos estaban detenidos y no sinceramente yo por la accionar de mi vecina me entero si no de lo sucedido no hubiera sabido hasta no sé cuándo y esto sucedió en la madrugada del sábado 6.55 6.50 6.50 aproximadamente AM así es yo es lo único que pido que se esclarezca el caso y que le den la liberación de todo a mis hermanos porque no tenemos nada que ocultar pueden corroborar ustedes que son periodistas pregunten donde quieran que si nos conocen le van a decir todo lo que sepan de nosotros y a ver si alguien me puede señalar con el dedo a mí o a mi familia de que somos malas personas de mala vida sinceramente somos trabajadores y lamentablemente tenemos este tipo de personas que actúan impunemente porque tienen un arma y se piensan llevar el mundo por delante solo yo no quiero que le suceda más a nadie hoy lamentablemente me toca a mí y no aparecen testigos por miedo a mis hermanos se los está acusando de robo ¿dónde está el robo? la moto está ahí el arma la tuvo siempre él y Videla Videla el interventor de acá de la unidad regional número 2 sabemos bien quién es y dijo que en la escena del crimen no se habían encontrado dos armas y ahora aparece un arma ¿de dónde fue el arma esa? ¿de dónde aparece el arma ahora? mi hermano era un laburante como todos lo somos en mi casa somos personas de bien gracias a Dios Mercedes nos conocen nos conocen en el barrio y la verdad no hay nada que ocultar por eso hoy vengo y doy la cara frente a una cámara doy noticias entrevistas sin ningún problema porque yo no tengo nada que ocultar sinceramente lo único que quiero es que liberen a mis hermanos que son discapacitados y que saben que están injustamente detenidos están privados de su libertad y el daño psicológico que le están haciendo no se lo va a sacar nadie hoy mi familia lamentablemente le tocó esta trágica noticia de toparse con un tipo que fue un caso más de gatillo fácil y la verdad que yo quiero que se haga justicia y liberen a mis hermanos porque ellos son totalmente inocentes que van a sacar que van a sacar la ley deFT